Bucaramanga Ella es Ana Suárez, vino desde Oiva Santander junto con su hijo de 8 años para que este fuera atendido por la misión médica de Wisconsin por una malformación congénita Lo logró y no escondió su emoción Es un beneficio que recibe uno como padre de familia Él es de la deliporina y palabra hendido Es primera vez que asisto yo acá a Bucaramanga Cerca de 30 médicos estadounidenses de la misión Wisconsin ya se encuentran en Bucaramanga para atender y operar a pacientes que registran patologías como malformaciones congénitas Vamos a ver 300 pacientes aproximadamente con distintas patologías sobre todo malformaciones congénitas de labio, paladar, malformaciones congénitas de cráneo, de oreja, de mano Vemos también secuelas de quemaduras, secuelas de cáncer y secuelas de trauma maxilofacial también La misión Wisconsin que opera a sus pacientes en ningún costo Estará en Bucaramanga durante las próximas dos semanas